Como yo te lo sabía hacer Y que tú no estés ahí, no estés ahí Como siempre en tu mente también Yo sé que mil errores cometidos No sé cuánto tiempo puede durar sin ti ¡Como! ¡Como! ¡Mi corazón! Yo sé que el tiempo ya no seré Está como tú ya no me enteré Te mal y los det 5 son como los ¡Como! ¡Como! ¡Mi corazón! Tú sente mi cujo y alaudio no seré Está como tú ya no me enteré Quizás como yo no sea ¡Como! ¡Mi corazón!